Se que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar He decidido ocultárselo, por no hacerle a llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Sé, sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón, y mil besos le di Y no, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos de animal Me vencen la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón la ama Si es que debiera confesárselo Y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar Y no, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Y no, yo no soy fiel como quisiera Me vencen los instintos de animal Me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón Mi corazón Mi corazón que la ama Mi corazón que la ama Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón